Con la participación de más de 30 instituciones educativas del municipio de Atlixco, se espera se lleva a cabo el tradicional desfile del 16 de septiembre, el cual estará recorriendo las diferentes calles de la ciudad. Félix Castillo, regidor de educación, comentó que las escuelas que participan en esta convocatoria podrán concursar para recibir un estímulo económico. Y bueno, en este desfile esperamos de 30 a 35 instituciones que lleguen a participar a través de tu medio, quien no lo haya hecho por alguna omisión de la convocatoria, bueno pues todavía lo estamos convocando, hasta este fin de semana cerraremos ya la participación de las escuelas con el afán de mantener una buena organización y que estas escuelas pues participen lo mejor posible, ya les dimos a conocer que se les va a premiar como cada año con 5 mil, 3 mil y 2 mil pesos, dependiendo de los niveles educativos, nivel primaria en la primera categoría, secundaria en la segunda, bachiller y media superior en la tercera categoría. Y bueno, pues lo seguimos convocando para que este magno desfile y esta fiesta patria pues sea grande, como siempre lo ha sido. Gallardía, Paso y Braseo serán los principales puntos a calificar por el jurado durante el desfile, correspondiendo al 50% de los puntos. Por primera vez se espera que se coloque en otro punto de este recorrido, un sonido que brindará la presentación y biografía de las escuelas. Aquí vamos a implementar hoy en esta ocasión que podamos tener una sonorización intermedia en el desfile, estamos revisando el espacio si es frente al mercado en Parisina, de tal forma que la ciudadanía que ahí también se aglutina un buen número de ella, sepa qué escuelas, cuál es su historia de las escuelas, porque hay una reseña histórica de las mismas y bueno, que se enteren qué escuelas, qué instituciones están participando y que bueno, haya un ambiente, un reconocimiento a todas ellas desde estos puntos del desfile. Será en punto de las 9 y media de la mañana cuando dé inicio el desfile en el cual se espera la participación del primer regimiento de caballería motorizada.